Nicolás, el miércoles volvió a sesionar el Consejo Municipal. ¿Cuáles son los temas más importantes que se han tratado en la sesión? Sí, bueno, así es, como mencionaba, a partir de las 10 tuvimos una sesión bastante larga y tratamos temas como, por ejemplo, uno que se planteó a través de Quinezara, con Alejandrina Borgata, el aniversario 50 del EMPA, así que muy contento por eso, se aprobó sobre tablas. Bueno, darle un saludo a la institución y a parte de su personal docente y no docente, que juntamente vamos a estar seguramente en la convocatoria próxima para entregarle el reconocimiento por este aniversario nuevo de la escuela. También tuvimos una nota que presentó un privado, que este tiene que ver con el Náutico Mitre, por la situación de la cuenca, que justamente viene con otro proyecto presentado al mismo día, con Alejandrina Borgata y quienes habla, sobre la tercera etapa de la cuenca del Pavón. Es un proyecto que en la gestión anterior del gobierno de Omar Perotti se pudo ejecutar la etapa 1 y 2, faltó la etapa 3, que es lo que vienen reclamando. Y bueno, justamente en la sesión se trajo un reconto de los temas, que fue que el 17 de enero, cuando yo era intendente interino, en conjunto con la institución del Náutico Mitre, presentamos a un funcionario de la provincia, de recursos hídricos, que ahora no recuerdo el nombre, se presentó una nota pidiendo la tercera etapa y van pasando nueve meses y las obras que no llegan y que la bajante de Río ha traído mayor cantidad de problemáticas. También salió con proyectos por unanimidad, fue el pedido de audiencia por el Jardín San Cayetano, que habíamos presentado la semana pasada, porque bueno, la obra está parada y van nueve meses de gobierno de Maximiliano Pujaro y no tenemos noticias en esa obra y en cualquier otra que te estaba mencionando respecto a la continuidad de seguir insistiendo por Avenida Dorrego, por Calle Formosa, por el Instituto Profesorado, por la Ruta 10S, por la Teniente Ramos, que vino el gobernador a inaugurar la obra y no estaba terminada, por Ruta Segura, falta la demarcación vial, las banquinas, la semáfora, la rotonda en Villa Don Carlos, donde hemos solicitado habilidad provincial el año pasado y que necesitamos ejecutar también un proyecto tan importante para darle seguridad vial a la comunidad. Así que bueno, eso en cuanto a los proyectos en base al Náutico Mitre y las dificultades que tienen, que ahora el recurso hídrico de la provincia es la que tiene que ejecutar y justamente pedimos también la audiencia al senador Giacomino, porque en caso de que la provincia no lo ejecute, sea él a través de un proyecto de ley, ya que tiene la mayoría en ambas cámaras y poder lograr esa tercera etapa, como así también la segunda y tercera etapa de la avenida Perimetral. También se aprobaron un proyecto para audiencia para el Ministerio de Acusación que tiene que ver con nuestras infancias puestas online y también lo que es grooming, violencia de noviazos violentos, bullying, todo lo que tiene que ver con las implicancias legales que tienen a la hora de realizar dichos actos. Entonces convocamos al Ministerio de Acusación, el Poder Judicial, con las instituciones educativas para poder brindar esas charlas a nuestros niños y adolescentes que estén cursando en instituciones tanto públicas como privadas. Y otro también tema importante que salió con un proyecto también de Alejandría Bolgati y Quienes Habla, que tiene que ver con la situación de arranca de viviendas sociales, tiene que ver con, para saber cuál es el plan de viviendas que tiene la dirección de urbanismo de la provincia, para saber qué idea tiene con Villa Constitución, también convocando al Senador Yacomino por ese tema, para saber cuáles son los proyectos de ley. Tienen que ver con, ni más ni menos, con obligaciones del Estado provincial que tiene que garantizar a todos nuestros ciudadanos que tanto pagan sus impuestos y bueno, se requiere también de programas y continuidad de obras que permitan el cambio de distintas obras públicas, en este caso capacitaciones, en este tanto reclamos por ejecuciones de obras de saneamiento, implicancias que tienen que ver con lograr esos proyectos que tanto peleamos muchos años y que la comunidad, el empuje de la comunidad que viene reclamando con mucha causa y lograr que estos espacios se den, luego de que le habías mencionado que había más de 35 proyectos que estaban parados en el Consejo de la misma autoría, del bloque con Quilintero, con Alejandría Borgata, bueno, ya han pasado más de 5 proyectos que pedimos a audiencia, así que bueno, agradecerle también a los medios de comunicación, bueno, por divulgar estas noticias y que rápidamente han tomado otra actitud frente a estas cuestiones. Bueno, también hubo un cuarto intermedio, ¿qué temas fue esto? Sí, fueron dos temas muy importantes, uno tiene que ver con la unidad de gestión, estábamos hablando que hoy los ciudadanos de Villa Constitución destina el 10% al ZANCO, lo que se hizo fue modificar esa ordenanza para que sea, en este caso se cree una unidad de gestión donde la integra el Ejecutivo, el Legislativo, que es lo más importante, ¿no? que el mismo Consejo lo integre, y además el Director Médico del Hospital para que ese dinero sea destinado a la demanda que tanto requerió en la sociedad, siempre traigo a colación la situación del usurriado, ¿no? El Estado del Ejecutivo local ejecutó una obra que fue financiada por la provincia con recursos que fueron insuficientes, se pidió la ampliación del dinero, no se la otorgaron y tenemos la obra inconclusa. O sea, como la salud es responsabilidad, el Estado provincial no está ejecutando la obra, tampoco está ejecutando la obra del hospital, ¿no? de la ampliación del hospital, serán los recursos de todos los destinados que lo destinemos también a la unidad de gestión, por ejemplo. Eso lo va a definir la unidad de gestión, hacia dónde distribuirlo, pero estamos viendo muchos reclamos en temas de salud y que la provincia no se hace caro, sabiendo que tiene la responsabilidad, bueno, con este aporte que hacen todos los vecinos históricamente, hoy están aproximadamente... Es como un controlón en qué gastan la plata, digamos. Sí, pero esto a cambio hay una diferencia que ahora le integran todas las fuerzas vivas de la ciudad, todos los bloques que integran el consejo, el director médico y también el departamento ejecutivo, pero bueno, para destinarlo a distintas ideas, ¿no? que tienen que ver con el sistema de salud, ya sea por guardias pediátricas, por la determinación de centros de salud, por equipamiento, por distintas índoles que siga destinándose a salud. Yo siempre explicaba el mismo ejemplo también con otros casos que se daban en acción social, donde hoy la municipalidad se tiene que hacer cargo del pago del transporte público de la gente que se va a hacer quimioterapia a Rosario, bueno, todos esos fondos que hoy va a administrar esta unidad de gestión lo destina salud, eso no va a implicar que no se destina a salud, sino todo lo contrario, a través de todas las fuerzas vivas que integran esta ciudad, puede destinarlo a lo que queramos conveniente y en base a los reclamos que vienen de distintas índoles, no tanto del mismo trabajador de salud, como también así de la población en su totalidad. Para esto se van a juntar con los directores del hospital. Sí, sí, está convocada la audiencia, ya aprobada la ordenanza, obviamente ya va a integrar parte de la unidad de gestión, así que seguramente se va a estar convocando para rápidamente generar esa unidad de gestión y trabajar para esa índole. Y después otro tema no menor, creo que ha pasado una problemática que ya ha excedido todos los niveles, que tiene que ver con el desarrollo de las comisiones dentro del Consejo, hace nueve meses que venimos sufriendo distintas cuestiones que no podemos trabajar normalmente por la falta de quórum, presenté un proyecto donde hay obligatoriedad para confeccionar las comisiones, para que se den las comisiones los días lunes y martes obligatoriamente por todos los concejales y también para que el horario sea mayor a cinco horas, es decir, que se desarrollen las comisiones y en un horario específico, para no generar ninguna controversia y poder trabajar, para eso estamos, para eso nos pagan los sueldos y para eso somos legisladores de la ciudad. Te iba a decir, parece raro no presentar un proyecto para que vengan a trabajar sabiendo que tienen que hacerlo. Sí, la verdad que es duro, como lo planteás, pero es así, y desde mi parte ya se agotaron las instancias de diálogo y creo que, bueno, ahora queda que los medios de comunicación los den a conocer a la comunidad, porque necesito tres cuartos de las partes, o sea que seis concejales tienen que aprobar ese proyecto, así que estaremos seguramente en la sesión del miércoles sabiendo cuál es la noticia respecto a las comisiones. Si van a presentar una modificación en base a la resolución que yo presenté o ellos van a impulsar su propia resolución. Esto tiene que ver por, bueno, la problemática que venimos teniendo en donde no se puede dar el quórum legal que fija el reglamento interno y que creo que estamos en condiciones de presentar estos proyectos porque claramente está afectando el normal desenvolvimiento del consejo de Nicolás Ruggini, vuelvo a lo mismo, digamos, cuando se presentan proyectos hay que discutirlos en comisiones y si no se discuten en comisiones, por ende, tenemos esta problemática de más de 35 proyectos durmiendo en el consejo, sin discusión, tampoco sé la, digamos, en su discusión no sé qué piensan los partidos políticos o los bloques que integran el consejo, entonces, bueno, esto fija obligatoriedad y, bueno, seguramente ahora estamos en comisión permanente con Leticia Beretti, con Andrés Gavilei, con Alejandria Borgata para modificar el reglamento interno porque nuestra intención es modificarlo para que haya también sanciones, ¿no? que fijen en la quita de dietas, es decir, que dejen, en caso de haber faltas reiteradas, quitar el 100% de sus dietas y para todos los concejales, ¿no? que tienen implicancia para todos los concejales y, bueno, en ese marco estamos trabajando, lamentablemente es una cuestión que es interna en el consejo, pero es conocido por toda la sociedad, creo que para eso nos debemos, para eso nos paga el sueldo la sociedad y creo que tenemos que ser representantes y tenemos que también tener la responsabilidad, ¿no? en lo que estamos inmersos, nosotros decimos que el bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe son cuatro concejales, el 50% lo integra el mismo bloque y tienen que también tener la responsabilidad de venir a las comisiones. ¿Esto va a tener una responsabilidad entre los concejales? No, desconozco, digamos, pero la verdad que a mí, la verdad en lo personal no me interesa, a mí lo único que me interesa es trabajar.